Televisión y Movimiento ¿Qué tal auditorio? 7 de julio, estamos a 10 días del inicio de esta máxima expresión de la fiesta de los oaxaqueños, la Guelaguetza. Le recuerdo que el 17 y el 24 de este mes, MVM Televisión prepara una transmisión especial para usted. Para usted auditorio, le va a llevar hasta la comodidad de su hogar todo este magno evento. Las fiestas de la Guelaguetza, el folclor, la tradición, la costumbre, toda la historia de los oaxaqueños plasmada precisamente en esta fiesta, la fiesta de la Guelaguetza, los lunes del cerro. Ya está todo el equipo preparado precisamente para esta transmisión y yo le sugiero que no se lo pierda. Lo puede usted ver totalmente en vivo a través de la señal 071 de ICI o a través de internet www.mvmtelevisión.com Y a través de esas dos frecuencias, usted también puede sintonizar Espacio Ciudadano, el programa que iniciamos en este mismo momento y con el que nos vamos recio con muchísimos temas que hoy tenemos preparados para usted. Por supuesto, le damos seguimiento al tema del municipio de Cimatlán de Álvarez a propuesta ciudadana, propuesta hecha a través de la línea telefónica 205-6300 por parte de habitantes de esta municipalidad. Pues el equipo de Espacio Ciudadano se trasladó hasta allá para documentar precisamente toda esta inconformidad, toda esta preocupación que hay por parte de los habitantes porque no encuentran una respuesta pronta a las demandas que le han planteado con anterioridad a su presidente municipal, César Javier Barroso, quien ya tiene seis meses despachando y bueno, pues simple y sencillamente ha ido de error tras error y esto lógicamente ha costado muy caro porque ha marcado un retroceso importante. Así lo dicen los habitantes de Cimatlán de Álvarez. Le tengo preparadas pues mucha, mucha información en relación a este tema. Y bueno, antes de arrancar con este asunto, ¿a qué le recuerda esto? Paciencia, prudencia, verbal contingencia, dominio de la ciencia, presencia o ausencia según conveniencia. Bueno, pues son las palabras de Javier Duarte, exgobernador del estado de Veracruz. Durante muchos meses prófugo de la justicia, se espera que en las próximas horas arrive a suelo mexicano para quedar a disposición de las autoridades de este país. Hay que recordar que este hombre ha sido marcado especialmente por la dura forma de actuar durante su gobierno en el estado veracruzano. Aumento del crimen organizado, desvío de recursos, enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada. Bueno, son algunos de los temas que va a tener que enfrentar ante las autoridades. Entonces, estas imágenes que hemos visto a nivel nacional de este hombre Javier Duarte, pues, dejan mucho que desear. No sabemos cuál va a ser la estrategia que va a seguir seguramente su esquema legal. Pero bueno, por lo pronto hay este compás de espera, el arribo de Javier Duarte al estado mexicano. Nosotros, auditorio, nos vamos recio con este tema que ya le comentaba. Fuimos a la población de Simatlán de Álvarez a propuesta de muchísimos habitantes de esta población. En el programa anterior le dimos a conocer detalles de lo que nos encontramos. Pero seguimos insistiendo, seguimos escarbando ahí. Y mire usted con lo que nos encontramos. Resulta que a su llegada, el presidente municipal panista se confrontó prácticamente con trabajadores del registro civil. ¿Por qué? Bueno, pues, estos trabajadores del registro civil, desde hace muchísimo tiempo, muchísimos años, de hecho ya son parte del esquema de este municipio, pues han venido ocupando un espacio que las autoridades municipales les dieron en comodato vitalicio. Esto no sabemos si lo desconocía el presidente municipal o trató de cambiar las cosas. El caso es de que, por decisión propia, trató de lanzarlos del edificio, dejando sin ello prácticamente sin servicio, no solamente a los habitantes de Simatlán, sino de todas las agencias, colonias y, por supuesto, municipios que dependen de este distrito. Este desconocimiento, pues, le costó caro al presidente municipal y tuvo que echar marcha atrás a este intento de desalojar al registro civil. Mire usted con lo que nos encontramos, lo documentamos y se lo traemos a usted aquí, porque esta es una de las muchas denuncias que ha habido en contra del presidente municipal panista de Simatlán, de Álvarez Javier Barroso. Vamos a verlo. A inicios del 2017, el presidente municipal de Simatlán de Álvarez, Javier César Barroso Sánchez, intentó echar a la calle a los trabajadores del registro civil para quedarse con el espacio que desde hace décadas ocupan en el Palacio Municipal. El argumento del edil panista fue la necesidad de poseer esa área para sus colaboradores. Un error que le costó caro, pues la población se sintió agraviada con esta absurda decisión, pero además exhibió su desconocimiento en torno al Estado y la permanencia del registro civil en el edificio municipal. La gente no tiene más espacios, por eso quería ir a sacarnos de este... ¿Y esto generó algún proceso de carácter legal para que la oficialía permaneciera acá? Sí, va a generar, pero precisamente se evitó, la policía tuvo la prudencia de no enfrentar o encontrarse, ¿no? Porque fácilmente la gente estaba molesta, o sea, querían hacer un referéndum en caso de que insistiera el presidente. Para un referéndum que mejor se fuera el presidente y no el registro civil, ¿no? Porque esta es una institución que, pues no estamos para servicios de ninguno, sino de toda la ciudadanía, ¿no? El registro civil de Simatlán de Álvarez brinda servicios a 13 municipios y 55 agencias municipales. Es decir, unas 20 mil personas habrían resultado afectadas con la intentona del edil de echar a la calle a la institución. Que no era posible, porque hay un comodato vitalicio de tantos años, vitalicio, toda la vida, y obra en el expediente del gobierno del Estado. Además, tenemos archivos históricos que no pueden salir fuera de la población. Tenemos actos desde 1890. ¿Desde 1890? La existencia de documentos que avalan el comodato vitalicio al registro civil fue el primer fracaso de Javier César Barroso Sánchez como presidente municipal de Cimatlán de Álvarez. ¿Y ahorita ya tienen ustedes certidumbre, tienen estabilidad, seguridad de que ya no nos van a mover de acá? Pues la seguridad es que existe un documento. Estoy claro. Bueno, existe un documento y además es una institución que consiste toda la población, como les digo, no estamos a servicio de nadie. Ya tuvimos a, por ejemplo, el gobierno anterior, que estábamos acostumbrados al gobierno cristiano anterior. Sí. Hubo un cambio, no se actuó para nada, contra los que no cancionan el sistema. Con el gobierno panista, cuando se da esta... El gobierno de alternancia no me evitó nada. ¿Qué le parece, auditorio? Y muchísimas gracias a todas estas personas de Cimatlán de Álvarez que depositan la confianza en este programa Espacio Ciudadano. Nos piden insistir sobre la investigación. Los trabajadores del municipio que no tienen la certeza laboral, pero tampoco están protegidos por esa seguridad social que debe darles el municipio cimateco. Nos piden que insistamos, que abundemos sobre este tema. Por supuesto que lo vamos a hacer. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa. Regresamos inmediatamente a la señal 071 de EASY, aquí, a Espacio Ciudadano. Regresamos. Este es un servicio social de Espacio Ciudadano. Espacio Ciudadano. Ayúdanos a localizarlos. Cualquier información que conduzca al paradero de estas personas, puedes proporcionarlo al número telefónico del Departamento de No Localizados de la Fiscalía de Justicia de Oaxaca. 01800 0077 628 01800 Gracias por ver el video.